El presidente Andrés Manuel López Obrador extendió su mano franca a los gobernadores que se rehusan a trabajar con los superdelegados, a la vez que, dijo, el gobierno federal no se confrontará con las autoridades estatales, ellos tienen su derecho a actuar de conformidad con la soberanía que hay en los estados y también de acudir a instancias donde se dirimen controversias, en este caso, al poder judicial, entonces nosotros somos respetuosos de esto, no vamos a confrontarnos, no vamos a caer en ninguna polémica con los gobernadores, es mano franca, pronunció durante su segunda conferencia matutina. Te puede interesar, pide Santiago Nieto no generar falsas expectativas, sobre juicios a expresidentes aseguró que no habrá, ningún problema, en su primera reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, ya que respetarán la entrega de las participaciones federales, situación de la que, se les informará durante el encuentro que se llevará a cabo en el Salón Comedor de Palacio Nacional, somos nosotros respetuosos de la soberanía de los estados y se va a cumplir con los compromisos que tenemos de conformidad con la ley. Se les tienen que transferir sus recursos, sus participaciones federales. Eso es lo que se va a informar el día de hoy, sostuvo. Punto. Te puede interesar, Durazo toma protesta a equipo de trabajo de la nueva S. Es pasimismo, aclaró que los mandatarios estatales son libres de rechazar la Guardia Nacional, ya que esta es una estrategia federal que no tiene que ser suscrita por los gobiernos locales y consideran que atenta contra su autonomía, pero le dan la bienvenida a quienes se sumen a su Plan Nacional de Paz y Seguridad. Hay que aclarar de que se trata de una estrategia del gobierno federal, es nuestra responsabilidad, si hay cooperación de los gobiernos estatales, bienvenida y qué bueno que así sea, si no están de acuerdo, pues ellos tienen su derecho a actuar de conformidad con la soberanía que hay en los estados, garantizó.